¿Cómo se dedica la startup a generar una trazabilidad en la agricultura? La startup a lo que se dedica es a generar una trazabilidad en la agricultura de manera de que los productores puedan generar una historia de cultivo con métricas ambientales que le sirvan a nuestro cliente, el comprador de grano tener un grano diferencial y sostenible que lo puedan vender a los mercados más demandantes. Para lo cual el productor es un usuario y va a obtener un premio de precio por tonelada de producto. Depende de cada programa que haga el comercializador con los productores, varía según el producto y el plan a comercializar al exterior, pero siempre con el comercializador de granos la idea es que le pase una prima de precio, aún sea un dólar por tonelada o medio o tres, pero tiene que haber una ganancia para el productor también. Y esto para el productor es de manera gratuita, es decir, el productor lo hace, es el usuario y se ve beneficiado por esta prima de precio. Bueno, los productores están muy bien predispuestos. Cuando le contamos lo que queremos proponer, en general están muy abiertos porque la problemática que hay en Uruguay justamente es la falta de valor agregado en la producción de granos, en los commodities. Es difícil diferenciarse. Les cuestan adoptar programas de certificación a los productores y mediante esta forma lo ven de una manera más amigable porque nosotros la idea es que monitoremos ese cultivo, que hagamos una certificación de los procesos productivos de la siembra hasta la cosecha y esa información que ellos no avalan a que la tengan los comercializadores de grano. Entonces, en definitiva, están muy abiertos a la propuesta. Y bueno, yo creo que lo que más aporta es al tema del impacto ambiental. ¿Por qué? Porque la trazabilidad de estos granos se le mide en métricas ambientales para que en definitiva se muestre la huella ambiental o de carbono de la producción. Y eso, en definitiva, es el aporte que damos porque empezamos a medir con métricas objetivas de ambiental la producción. Y los mercados demandantes, se puede llamar Europa, Estados Unidos, realmente están preocupados por obtener insumos o granos con el menor impacto posible. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que tener un menor impacto de emisiones y mayormente provienen de sus proveedores, que somos nosotros que somos los que les vendemos el grano. Así que por ahí va más que nada el impacto ambiental en la producción. Bueno, me parece muy buena la idea del evento. Nos reúne a muchas startups que estamos vinculadas y en cierta manera tenemos muchas cosas en común. Nos ayuda a vislumbrar las políticas públicas que tienen los distintos países de Latinoamérica. Creemos que es un evento que ayuda mucho al networking, que ayuda mucho a las startups a saber acerca de temas como financiamiento o internacionalización, abrir nuevos mercados. Y bueno, creemos que eso es algo muy positivo para nosotros. Gracias. 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 Gracias.